¿Cómo se gesta la llamada Revolución Mexicana? ¿Qué factores y acciones determinaron la caída del porfiriato? Algunos consideran a los periodistas opositores al régimen de Díaz como precursores ideológicos de la Revolución. En los años finales del porfiriato se prepara la renovación política de la mano de escritores como Calero, Emilio Vásquez, Querido Moeno y el mismo Madero. Ellos fueron los teóricos de la reforma política como exponentes de los intereses del grupo latifundista burgués y de la clase media intelectual que parecía ver la revolución solo a través del popular lema sufragio efectivo, no reelección. Pero, para 1911, las causas profundas y verdaderas de la revolución no eran para las clases populares, ni la no reelección, ni el sufragio efectivo, sino más bien la no miseria y la comida efectiva, la más barata y abundante posible. Así, la ideología revolucionaria surgió espontáneamente y al calor mismo de la lucha. Para Madero y Carranza, la revolución era principalmente política, aunque gradualmente fueron siendo obligados por los elementos más radicales a adoptar medidas agrarias y obreras. Hasta entonces, la revolución había tenido un carácter democrático en cuanto al aspecto político, rural y agrario, pero también nacionalista, laico y anticlerical. La ideología revolucionaria hasta la constitución de 1917 fue obra, aún en sus aspectos más radicales, de una clase media urbana en ascenso, que también pretendía proteger las grandes masas campesinas y los crecientes grupos obreros que llegaron a constituir importantes agrupaciones gremiales, pero respetando e incrementando la estructura capitalista. La generación que hizo la revolución en su primera etapa había casi desaparecido o se encontraba ya en edad avanzada. Ricardo Flores Magón y Madero, Antonio Díaz Soto y Gama, Pastor Ruaix, Luis Cabrera, Federico González Garza, Pablo González, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Aquiles Hernández. Pero la lucha no solo era generacional, sino de diferentes concepciones de la ideología revolucionaria que obedecían a intereses de grupos diferentes. Por un lado, quienes insistían que el propósito de la revolución había sido fraccionar los latifundios para ensanchar la pequeña propiedad individual con el objeto de asegurar una intensa producción agrícola y dar tierras ejidales a los pueblos para liberar a los peones de la servidumbre de las haciendas y hacerlos jornaleros libres, y quienes creían que el objetivo era crear una vigorosa clase media de la que ya se advertían su existencia y progresos. La etapa constructiva de la revolución iniciada con el Plan de Agua Prieta, con el propósito de impartir garantías a nacionales y extranjeros y proteger muy especialmente a la industria, al comercio y a todos los negocios, fue fielmente seguida en los 15 años que separan ese plan del régimen cardenista. De haber seguido esa tendencia, la revolución hubiera entrado con Cárdenas en su termidor. El sexenio cardenista presenta la singularidad de haber hecho más radical la revolución, aprovechando una ideología diferente de la inicial, la marxista, mezclándose con algunos aspectos tradicionales nacionalistas, reforzando la concepción agraria que hacía de elegido una institución preferente al par difundio, y como un fin en sí mismo, ya no como un mero auxiliar del salario del jornalero. Eso no quiere decir que Cárdenas haya intentado implantar un régimen marxista, pero sí que dio a la educación una orientación marxista, aún con excesos demagógicos por cuanto se mantenía la estructura capitalista del país. Limitada, ciertamente, por una aplicación tenaz y radical de los artículos constitucionales. El énfasis en la necesidad de la paz social revela claramente el predominio burgués sobre los intereses proletarios. El pensamiento revolucionario es, cada vez más, un producto urbano y académico, en contraposición a los años iniciales en que fue agrario y espontáneo. Según Mati Haim, utopía es el complejo de ideas que tiende a cambiar el orden vigente e ideología, el complejo de ideas que dirige la actividad para mantenerlo. En este sentido, la utopía revolucionaria se ha convertido en una verdadera ideología. Los lemas revolucionarios se repiten ya casi como meros eslogans. La ideología de la revolución mexicana Moisés González Navarro Universidad Nacional Autónoma de México 1960 ¡Gracias por ver el video!